¡Hola Tremendings! Bienvenidos a Tremendings Games Hoy voy a hacer un vídeo de esos guays del Paraguay Que es buscar muchas cosas por Tokalive Voy a buscar todas las mochilas, loncheritas, estuches Todas las cosas así que encuentren ese estilo Y luego me las voy a llevar a mi casita dentro de Tokalive Voy a meterme allí como siempre Y las vamos a recolocar Vamos a hacer una habitación entera Y luego tengo pensado hacer otro vídeo muy guay Que a lo mejor si os quedáis hasta el final y le dais muchos likes A lo mejor os lo cuento, si no lo veréis Venga, vamos adentro, aquí estamos ya en Tokalive Y me cojo mi Apple Pencil para encontrar todas las mochilitas Bueno, vamos a empezar No estoy segura de donde puedo encontrarlas Sé de algunas, ¿vale? Entonces vendréis conmigo a ver si las consigo Y vamos a entrar ahora aquí a la residencia Que a la universidad, que diga no la residencia sino la university A la V-V-U V-V-U No sé qué significan esas letras de la universidad La verdad, no sé qué significan Vale, aquí estamos, ¿veis? Aquí tenemos, bueno, pues encontramos la primera loncherita Que es color como moradita, ¿veis? Muy bonita Vamos, ¿dónde tengo cajas? Esto no lo he planificado yo bien Tenía que haber cogido más cajas Porque tengo que ir metiéndolo todo Metemos la loncherita A ver si tengo alguna otra personita aquí Mirad a esta chica tan mona Con estas gafas tan fashion Uy, aquí hay sorpresas Mmm, tengo que encontrar todos los móviles en algún vídeo Es que tengo otro pensado más guay, ¿eh? Bueno, aquí tenemos este estuche Que también nos puede ser como una loncherita Y la mochila V-V-U Con las siglas de la university Qué bonito el café que se está tomando ahí ese estudiante, ¿eh? Con las mismas siglas Bueno, para aquí yo no sé No, por aquí no hay Yo creo que aquí ya no hay más loncheritas Ni más mochilas Ni más nada No Aquí es que yo ya lo tengo ya todo muy visto, ¿eh? Porque yo ya me he encontrado, ya sabéis Que hemos buscado crampets Hemos buscado los diamantes Así que me lo tengo todo ya muy fichadito A ver si no se me queda nada por el tintero Y me encuentro todas las mochilas Ahora sí, ahora la residencia Yo creo que aquí puede que haya una mochila Lo que pasa es que como yo ya he hecho muchas cosas Tengo miedo de haberme la llevado a otro lado Bueno, aquí hay una bolsa deportiva Contamos la bolsa deportiva como mochila, ¿no? Yo creo que puede ser que sí Mira, además que cabe en la caja Venga, bien Vamos para la derecha Uy, es la cocina Esta cocina tiene muchos armarios A lo mejor aquí no es todo comida Mi gozo en un pozo No hay más No hay más No ¡Otra mochila! ¡Qué bonita de cerezas y rosa! ¡Y el estuche! No contaba yo con que aquí iba a encontrar dos ¡Qué guay! Venga, pues seguimos Luego tengo ganas de ver todas colgaditas en mi casa en Villa Tremendin, ¿eh? Seguro que vosotros también Venga, vamos dándole al like mientras yo busco otro lugar Porfa, dándole al like Que me gusta, a mí me pone muy feliz Y aquí yo creo que aquí en el parque tiene que haber loncheritas Creo que lo he visto yo en algún sitio O loncheras y mochilas, todo un poco Mira, ¿veis? Esta mochilita Genial ¡Oh, qué bonita esa mariquita! ¡Y esta señor! ¡Qué bajo! ¡Mira qué look tiene tan guay! Que me encanta esa lonchera Es súper chula Pone cool cat Es como un gato muy cookie Muy cool Así que nos lo bajamos todo para la caja Y vamos a seguir buscando Yo creo que en la guardería Tiene que haber alguna mochila pequeña Pero aquí ya no estoy yo muy segura De que las vaya a encontrar, ¿eh? Vale, en el patio no hay Aquí sí, 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 sí Pero es mal Son pequeñitas Son mochilitas de guardería, ¿eh? Que son mucho más pequeñitas Que las que se llevan al cole ¡Mira qué monos estos niños! Y esta caja que tengo yo aquí llena de cosas Esto yo seguro que lo dejé alguna vez olvidado ¡Uy, qué cosas hay aquí más choles! Pero además es que os voy a decir una cosa Esta caja me viene a vivir ¡Ay, el hámster! Que está ahí, qué mono Bueno, por aquí no hay nada más Ni estuches Ni loncheras Ni mochilas Así que vamos a coger la caja Que nos viene bien para las demás Y a ver dónde voy a buscar yo ahora No sé, no sé Aquí En el dentista Yo he visto que en el dentista Hay una cajita Que puede ser como una loncherita ¡Vamos allá! ¡Qué mono, eh, señor dentista! Y el arco iris que se vea al fondo Esto es divino de la muerte ¡Divinísimo! Y no veo la lonchera por ningún lado Eh... ¡Aquí! ¡Aquí! Esta cajita Que puede ser para guardar los aparatos dentales O sea, los brackets Bueno, los brackets no, que no se quitan Pero todos esos dispositivos que se ponen Que se quitan Pues yo lo voy a usar de loncherita Y creo que no hay más Ahora... Quizás en correos En correos Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que en correos hay que ser organizado Yo no soy organizada Así que es posible que me haya llevado Mochilas de correos A otros lugares Así que vamos a ir dándole para abajo A ver si encuentro algo ¡No! ¡Joo! ¡Qué monos los animalitos que me salen aquí! Pero necesitaba una mochilita Una loncherita Un estuche Sobre todo me voy a centrar en las mochilas, eh Pero bueno Sí que me gusta coger también Porque bueno, no quería hacer solo un vídeo Luego solo de loncheras Otro solo de estuches Digo, pues lo cojo todo Y lo pongo en este mismo vídeo ¡Que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¡Ay qué perro! ¡Qué guacuqui! Bueno, el regalito A ver qué me regalan Nada, un cojín Pues no, me voy Me voy a otro lugar a buscar más mochilitas Aquí, en la tienda de surf ¿Habrá algo aquí? Y si no, en el mar Porque yo creo que aquí en el barco Podemos encontrar algo interesante, ¿no? Mirad el barco Cómo se mueve Lo podemos mover Esto, no lo sabía yo ¡Wei! ¡Qué guay! Bueno, tenemos por aquí el fondo marino Voy a echar un vistazo Porque a veces hay cosas que se han caído Por el fondo del mar Pero no Va a estar en el barco ¡Esta la amarilla! ¡Qué bonita! Seguro que el pescador tenía ahí su comida Pero no hay mochila Que yo me quería centrar en las mochilas Veo gaviotas ¡Uy! Mira qué raya Ahí hay colgadas Como un globito ¡Qué bonito! Y por aquí en la tienda No hay mochilas Bueno, claro Para ir a hacer surf y pescar Bueno, para pescar podría haber alguna mochila de pesca Pero a mí nunca me gustó pescar, ¿eh? Me da una pena Los peces Que no, no, no No quiero Vale, vamos a continuar A ver aquí en el banco Me suena que en el banco Pero no sé en qué piso Porque tiene tres pisos Pero me suena que en alguno de los pisos del banco Habría algo Una estuche Yo juraría, ¿eh? No lo sé De momento solo veo money, money, money Que por cierto También quiero hacer un vídeo todo de dinero Imaginaros encontrando todo el dinero de Tokalive Y poniéndolo todo en una habitación llena de dineros ¿Os gustaría? Me lo dejáis en los comentarios Y a ver si os gustaría más que haga eso O que busque, no sé Contarme qué queréis que busque Y hago vídeos de estos de encontrando todos los... Bueno, que por cierto Aquí está el estuche, ¿vale? Que se me va a mí la fuerza por la boca Hablando tanto Bueno, aquí es donde encontramos Aquel crampe tan chulo Que era como un robot ¿Vale? Que abriendo ahí donde me acabáis de ver Nada No hay más loncheras Aquí en la tienda de videojuegos Yo había visto Que creo que donde está la máquina Esta máquina que pone tokens Juraría que por ahí Escondido Había también como un estuche Una lonchera o algo Pero es que decían que había que tocar un botón Yo no veo ningún botón para tocar No lo estoy consiguiendo No lo veo No veo No sé ¿Cómo lo hago? Esto sí que me gustaría que me lo digáis Porque vosotros sí que me ayudáis Con los comentarios Muchas veces me dais pistas Mirad, estoy sacando y mucha pasta Voy metiendo pasta Pero es que no se abre Era como un soporte ahí Que se abría Ahí abajo Se abría y aparecía ahí Como una loncherita Que ahora no está Bueno, nada Me voy Me lo dejes en los comentarios Y estoy segura Que me diréis Violeta Y era súper fácil Vale Pero no lo sé Porque no me funciona ¿Dónde más puede haber mochilitas? En el súper No, en el súper lo veo complicado, eh No hay No hay Ni en la tienda de juguetes No Aquí sí que no hay Jo Quizás en el mall Que vendan mochilas En la zona de accesorios Sería lo normal Yo pienso A ver en el otro piso En el segundo piso Pero Jo Se me está dando mal Y lo de las mochilas Que empecé muy bien Y ahora muy mal Nada que no Que no hay No venden ni una mochila Solo venden ropas Y gorras Y gafas Uy, ahí tengo yo Un sitio secreto, eh Que descubrí Es que descubrí Tantos sitios secretos Con los crampets A ver en el último piso Pero yo en el último piso Creo que es todo de comida Y de la terraza De lados Si no recuerdo mal Así que yo creo que aquí No va a haber nada Que va, está en los baños La terracita está con Que cantidad de pájaros No hay un anillo aquí Que es esto y una moneda Esto es nuevo Bueno, nuevo no sé si es Pero yo no lo había visto Y nada, lo que os digo Aquí es la zona de lados De comida No, no hay mochilas Ahora mismo estoy estancada Tremendins Vale, y ahora A ver este otro Es que este es de ropa Es que tampoco va a haber aquí mochilas ¿Para qué entro? ¿Para qué entras, Violeta? ¿Para qué entras? Nada, esto es todo de ropa Es que es absurdo Aquí no hay nada Es la modista ¿No os pasa a veces Que hacéis algo Y luego decís ¿Para qué hice? ¿Para qué hice? ¿Por qué? Pues no lo sé Venga, vamos a ver Yo creo que en los trasteros Tiene que haber mochilas Porque yo recuerdo Cuando hice con los crampets Y que conseguíamos Diferentes ingredientes Para completar ahí Un crampet y que naciera ¿Veis? Hay mochilas Yo me acordaba de estas mochilas Que son súper chulas Mirad como de nubes La otra de gatito Y tiene que haber más Esto, a ver No, pues no hay más Jolín, yo juraría que había más, eh Oye, muy pocas Bueno, por lo menos encontré dos A ver, en el Haas Esto es la tienda de mudanzas Quizás aquí Aquí siempre hay de todo En las casas siempre hay De todo Cojines No, pues no Pues no Pues no hay Bueno, está la máquina De hacerse fotos A ver cuándo me hago una foto Yo ahí Pero no hay Vuelvo a estancarme Necesito vuestra energía positiva Por favor Necesito encontrar Más mochilas Por favor A ver aquí En estos apartamentos Por favor A ver aquí Jolín, si hay un chico Una chica Mira los papás O los abuelitos Y no hay mochilas Maravilloso Y vosotros no vais al colegio Que tenéis que llevar Los mochilas En el colegio En el colegio Tiene que haber mochilas, ¿no? O sea, si en el colegio No hay mochilas Ya me bajo de tu cara Y ya lo dejo No Que no hay ¿En serio? O sea, me lo estáis diciendo En serio Que en el colegio No hay nadie con mochila Ni loncheras ¿Qué clase de colegio es este? A ver en el parque ¿Será que han ido todos Ya se han salido del colegio Y están en el parque? Digo yo Pues no Pues no Tampoco Tremendis Madre mía Lo estoy haciendo un poco mal hoy ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Darme ánimos No me desaniméis A ver aquí En la policía Habrá mochilas de los policías Con walkie talkies Y todas esas cosas Bueno, esto lo Para que veáis que yo Soy original Y no me veo vídeos de nadie Sino que yo busco No hay tampoco Está ahí el preso Y el policía A ver aquí Donde los caballos Aquí digo yo Que pues estarán Los jinetes ¿No? Y que sí Que habrá mochilas Hay un Mira que mono el perezoso Igual una mochila ¡Una mochila! ¡Por fin! Uf, ya me ha costado Encontrar otra Vale, ahora Vamos a volver aquí A la Pero sí Aquí ya lo cogí Antes no va a haber nada No hay nada Nada De nada En la residencia Que no sé ni lo que hago ya Ya no veo Bueno A ver Yo creo que en este parque En la acampada Tiene que haber alguna mochila La gente llevará mochilas Con alimentos Con el saco de dormir Con la cantimplora Con... ¡Sí! Está súper bonita además Menos mal Menos mal Y... Aquí hay otra Aquí hay otra Con un walkie talkie Se los voy a dejar ahí A sus dueños Con el permiso de los dueños Me la voy a llevar Luego ya os la devuelvo Y ahora me voy a ir aquí A estos apartamentos ¿Eran apartamentos? ¿Esto qué eran? Ya no me acuerdo lo que eran Creo que sí, ¿no? Que son como apartamentos Al lado del aeropuerto Sí, es como un hotelito De aeropuerto No sé muy bien Yo creo que no Esto es un apartamento Pero aquí no veo mochilas ¿Aquí? A ver... ¡Sí! Aquí tengo otra Aquí sí que había Menos mal Bueno, pues vamos a por más Venga Y en el hospital Yo creo que también Tiene que haber alguien Con mochila Los médicos O algún paciente Que haya llegado Que se haya roto un brazo O alguna mamá Que lleve la mochila De maternidad Bueno, yo voy deduciendo cosas Pero no Por lo que veo, no Este lleva una maleta Aquí no hay nada Aquí tampoco ¡Jo! No hay mochilas Aquí tampoco Aquí hacen escáneres Y de todo Y no tienen una triste mochila ¿Eh? Por favor Mira ahí la radiografía Que no hay Que no hay Hasta pulmones Tienen ahí corazones Y no hay mochilas Por favor ¿Qué va a ser esto? A ver aquí en urgencias Aquí encontramos un crampet Súper chuli Y descubrimos un sitio secreto Pero nada Que no, que no Y que no Me estoy enfadando, eh A ver aquí En la tienda de Snow Aquí tiene que haber Sí, yo creo que aquí había Me acabo de venir Me acaba de venir a mí el flashback Así Bueno, aquí hay comida Aquí Oye, que es que Puff más chulo de aguacate Bueno, sigo Para este lado Para este... ¡Sí! Pero no es mal Que hay tres mochilas Bueno, cuando encuentro Encuentro Y son súper bonitas además Súper bonitas Me encantan No hay más Bueno, no hay más Pero las que hay Merecieron la pena Bueno Creo que seguro Que me habré dejado Alguna mochila Por otro lugar O alguna loncherita Algún estuche Pero lo que quiero Es ir a recolocar Todas las que he encontrado A Villa Tremendín Así que me voy dentro De Toca Life Así que veniros conmigo Si queréis ver Lo bonitas que me van a quedar En Villa Tremendín Bueno, pues estoy aquí Adentro de mi casita En vez de Villa Tremendín He pensado que como He hecho el apartamento Ya recordaréis Que en el vídeo Vimos como yo Decoraba este apartamento Nuevo con la nueva actualización Y Paqui decoró Su otro apartamento Muy fashion Pues yo creo que El mejor sitio Para llevar las mochilas Loncheritas Y todo lo que tengo Es aquí Porque en Villa Tremendín Ya sabéis que Entre Nico Lara Yo Los crampets Los crampets que teníamos Que menos mal Que me los llevo A otro sitio Y todos los diamantes Ya no cabemos Venga, pues vamos a entrar A nuestro apartamento Creo que el mejor sitio Para colocar todas las mochilitas Va a ser aquí En mi habitación Entonces lo que voy a hacer Va a ser Retirar de la pared Las decoraciones ¿Vale? La lamparita La vamos a poner un poco Lateralizada Y lo que le voy a hacer ahora Es colocar unos ganchitos Para colgarlas Me encantan estos Pero yo no sé Si se podrán colgar ahí Vamos a probar Porque además puedo ponerle Las loncheritas encima Aquí viene mi amiga Con las cajas Déjamelas aquí Muchas gracias Ya puedes irte Bueno, pues voy a probar A ver si puedo colgar Las mochilitas ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué bien! Pues entonces vamos a poner Más estanterías de estas Vamos a poner así No sé cuántas mochilas tenemos Pero bueno Voy a poner un montonazo Perfecto Yo creo que van a quedar Súper bien Un poquito más arriba quizás Porque estoy viendo Que me queda como ahí Arrastrándose Sobre la cama ¿Vale? Vamos a colocar Esa súper bonita Me encanta Que tiene como la boca Es la cremallera Y los ojos Es muy original Luego esta del arcoiris Es preciosa No me digáis que no Me encanta también Seguro que a Lara Y a Nico Les encantarían Estas dos mochilas Vamos a ver Qué más tenemos Bueno, esta es demasiado grande Yo no sé si la podré colgar ¿Creéis que la podré colgar? Vamos a probar No, esta se cae ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Venga, pues vamos a colocar todas Mirad esta de gatito ¡Qué bonita! Mirad, estas dos son iguales Para unos gemelitos Por ejemplo Vamos a colocar aquí Todas las que son muy parecidas Esta es preciosa Yo os diré Que creo que esta es mi mochila favorita De Tokalife No sé cuál es la vuestra Me lo vais a dejar también en los comentarios Otra loncherita Por aquí La bolsa de deporte Yo creo que la voy a apoyar en la mesita Porque es que Si no se me va a tapar todo Y los estuches A ver Mirad, esta estantería me sobra Voy a quitarla Vamos a quitarla Y lo que voy a hacer Es poner una estantería Pues recta Lisa Ahí Para colocar los estuches ¡Qué bonito este de corazón! Por favor Y este que tiene como una manzanita No me digáis que no es súper divino Por favor Bueno Los bolis y todo esto Bueno, pues lo ponemos delante Venga Bueno, pues estas son Todas las mochilas Loncheras y estuches Que yo viéndolo así Ahora todo junto La verdad que son pocas Dejadme por favor Donde puedo encontrar Un montonazo más De mochilas De estuches Y de loncheras Porque yo lo que quiero Es hacer una colección enorme Quiero llenar mi casa Con todas estas cositas Si os ha gustado mi vídeo Por favor Dadle muchos likeitos Y yo como siempre Os mando muchos besitos ¡Os quiero!